En el municipio de Santa Lucía se presentó un robo con fuerza siendo el actor Benjamin Antonio Medina Pérez, quien tiene antecedentes delictivos de avigliato y hurto. Este delito fue en perjuicio de la persona identificada con iniciales RCMU a quien intimidó con arma cortopunzante, lo despojó de su teléfono celular y dinero. Dos delincuentes presos por el delito de robo con fuerza en el municipio de Huaco Yafet Saúl Sequeira Hernández con antecedentes delictivos de robo con violencia y hurto y Alexander Antonio López Hernández. Un abastecedor de droga fue capturado en el municipio de Camuapa. Jeffrey Antonio Farga González, la droga ocupada del delincuente dos libras de marihuana. Y en la cabecera departamental de Huaco se capturó a dos sujetos por violación. Yasek Espliner Pérez Díaz y Esliener Zadiel Hernández Oporta. Estas seis personas que realizaron delitos de peligrosidad fueron remitidas a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Desde Huaco, Alexander Acevedo, TV Noticias. Estas seis personas que realizaron del idioma que enjuic Chen side hicieron su enjuiciamiento. Estas seis personas que no sólo acabo sin suIFI en cuenta de la droga cotidiana en elminster, que empezó aWest côngetzt, la de la novia y a lo suficientemente las promesas 원ниц consolida la peligrosidad a las autoridades a v serclutadas a las autoridades a las autoridades ríneos. El distractor sería un día de la belleza que se presenta el paciente Boca noinding